La opción, la opción, la opción. Seguimos aquí en la opción de la mañana y como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, tenemos aquí a Emeline Valdera. ¿Y quién es Emeline Valdera? Bueno, ella es periodista en el área del arte, fue presidenta de AcroArte y ahora es, yo no sé si es o no es, candidata a regidora por el Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, Emeline, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por acogerme con tanto cariño y sobre todo por poder conectar con todos los oyentes de este programa, que son muchos. Mira, ocupar un cargo de concejal, y eso data de la época española, España tiene probablemente el poder municipal más importante de todo el mundo. Esa ha sido una opción reservada históricamente para ciudadanos, municipios que están comprometidos. Llegó, bueno, en sus inicios, era una función honorífica. Así es. Y había que buscar a alguien que se sacrificara por el tiempo y la responsabilidad para asumir el cargo. Así es. Hoy el cargo es interesante porque ha sido llevado por esa importancia a las boletas de los partidos. En el caso tuyo, creo que el PRD y cualquier partido se prestigia teniendo en su boleta una persona que tiene la trayectoria que tú tienes. Claro que sí. Yo quiero preguntarte, hago este preámbulo, no lo hago con todo el mundo, a veces lo hago con gente que porque, no porque me caigan bien o no, sino porque uno se identifica y han tenido un comportamiento en la sociedad que es el que nosotros debemos promover, no importa por el partido y el color que sea. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué te motivó a participar activamente para desde el ayuntamiento del distrito, un ayuntamiento muy especial, por su categoría? ¿Qué te llevó a involucrarte en esto? Pues qué buena pregunta, Johnny. Gracias por esas consideraciones y esas palabras. En mi paso por la comunicación, ya son 21 años, comencé muy joven, mucha gente nos decía, te vemos con inquietudes y ese compromiso. Entonces, posteriormente decidí aceptar, por ejemplo, la presidencia de Acroarte, entendiendo que podíamos hacer aporte. Vengo de una familia comprometida, de dos padres líderes comunitarios, ya ellos no están aquí conmigo, están en el cielo. Pero eso fue lo que yo vi en mi entorno, mis padres enseñando, mi mamá alfabetizando en mi casa. O sea, líderes comunitarios apegados a la iglesia. Y pues yo creo que yo tengo eso en las venas. Cuando paso por Acroarte, luego de que la gente ve cómo nos manejamos, llegué en un momento de crisis y gracias al Señor pudimos rescatar todo lo que nos propusimos y nos propusieron nuestros aliados, la gente decía, tú no te puedes quedar ahí, tienes que seguir aportando. Y yo creo en eso que tú dijiste, Johnny, yo creo que es momento de acción, yo creo que es momento de que los buenos o los que podemos hacer algo, pues salgamos a la calle. En ese sentido, pues nosotros comunicamos públicamente que queríamos participar, porque a todo esto yo no soy de ningún partido, no estoy inscrita en ningún partido. Yo represento a la sociedad civil. Cuando comunicamos que queríamos participar, pues llegaron varias propuestas, diferentes propuestas, incluso oposiciones de diferentes partidos. Sin embargo, me llamó sumamente la atención, poderosamente, porque yo digo que no es la oposición, es el lugar para tú servir. Y como tú dices, no es el partido. Aquí tiene que ver con una propuesta. Entonces, me llamó mucho la atención la propuesta de nuestro querido Hugo, una persona que para mí tenía mucho en común conmigo también, viene de la comunicación, conoce también mi trayectoria, y él me había hecho la propuesta, fue uno de los primeros que nos hizo la propuesta, entendiendo yo que por ahí podíamos comenzar a hacer esa carrera política, que para mí es importante, aceptamos participar con él. Sin embargo, Emily, ha ocurrido algo. Esto ha sido como una especie de alud de que Hugo Veras ha abandonado al Partido Revolucionario Dominicano, ha declinado su candidatura, se ha ido a apoyar a Carolina Mejía, esto vino. Hoy sale una comunicación de la Junta Central Electoral diciendo que en el voto automatizado ya la boleta del PRD no va a salir. No existe. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Estás tú de acuerdo con lo que ha ocurrido en el partido? Pasa Emily Valdera a apoyar ahora el proyecto político de Domingo Contreras, se queda Emily Valdera en el PRD, se va con el proyecto de Hugo Veras, ¿qué va a hacer Emily Valdera? Bueno, decirles algo, y que desde la semana pasada, finales de la semana pasada, que comenzaron los rumores, la realidad es que nosotros hemos pasado por una incertidumbre, y yo lo he llamado como una especie de duelo, porque cuando tú te comprometes con algo, tienes un equipo grande detrás, que ha seguido, que ha confiado en ti, y que tú has defendido a capa y espada una propuesta, ya ustedes saben cómo es verdad. Sin embargo, debo decir algo, el partido que me abrió las puertas para poder estar en esta boleta fue el PRD. En ese sentido, institucionalmente, el partido decidió no continuar con la boleta, porque sería un suicidio para todos nosotros, los 37 candidatos, y hacer una inversión cuantiosa, que todos sabemos, para el día de, y que al final nadie pudiera asumir esa sustitución de Hugo, y nosotros, el sustituto, pues, catar los votos para que ese arrastre pudiera llevar a regidores. En ese sentido, entiendo que el presidente del partido tomó una decisión institucional oportuna, y nos pidieron sumarnos al proyecto de Domingo Contreras. Entonces, en ese orden, creo que Domingo tiene un proyecto interesante, creo que Domingo conoce bastante bien el trabajo del distrito, la municipalidad, es un gran técnico, es una persona que se ha formado. Razones de la vida, no se dio este junte antes conmigo, él me lo decía, nos veíamos en varios lugares, sin embargo, mira lo que es la vida. Estuvimos juntos en un programa, y me dijo, como una semana antes, señores, es que yo lo recuerdo, como ahora, me dijo, yo le dije, Domingo, tal vez me habría encantado estar contigo y acompañarte, pero no se dieron las condiciones, porque como no soy de ningún partido, no participé en primaria y ni nada de esto. Vengo de la sociedad civil. ¿Y qué te dijo? ¿Tú sabes lo que me dijo? Nadie sabe. Y mira dónde estamos. Entonces, en ese sentido, creo lo más importante es que la propuesta que nosotros queríamos canalizar a través del compañero Hugo, pues puedan ser canalizadas a través de Domingo, que eso fue y ha sido el compromiso de él con nosotros. Tuvimos una reunión con los 37 candidatos. Todos tuvimos que renunciar. Por eso yo le digo que he tenido como un duelo. Entonces, entendemos que lo más importante no tiene que ver con partido, sino con propuestas y compromisos. Y en ese sentido, creo que Domingo es un hombre con propiedad. Mira, yo ayer estaba haciendo, uno cuando se va de aquí habla muchas cosas y lee muchas cosas y ve lo que está pasando. Pero yo me puse a reflexionar por esto. Mire, desde la llegada al poder de Roberto Salcedo a la alcaldía, el PLD ha dominado el Distrito Nacional. Llegó a detronar al PRD histórico. Y voy a hacer este ejercicio para que la gente no se lleve de Alaraca, por lo que voy a decir, y para que caigamos en una reflexión. Cuando se produce el triunfo de David Collado, que le quiero recordar a la gente que el primero que le escribió fue el Partido Reformista, provocó una crisis en el PRM y se va a fello, que se le había prometido la candidatura, y entonces él gana. ¿Cómo gana David Collado? Es para decir lo que voy a decir ahora. A raíz de que este señor, cuando comenzó aquí en el programa, hizo una serie de reflexiones. Yo no lo combatía, lo escuchaba y después reflexionaba. Que te voy a decir qué tú dijiste en ese orden. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que el PLD ha tenido que ver con el triunfo de ese candidato, que no es del PLD, que hoy se llama David Collado. Si ha querido plantear, para caer en la pregunta que voy a caer ahora, tengo que hacer estas reflexiones y hacer un poco de memoria para que la gente sepa por dónde que yo quiero ir. Que es como yo veo la cosa. Se produce entonces esta situación. Se ha planteado el caso de la candidata del PRM, una candidata que tampoco había corrido en esa candidatura, que fue fruto también de una renuncia parecida a la de Hugo. Quizá con un poquito de tiempo, no tanto, pero con tiempo, y pudieron armar esa boleta. Lo que te quiero decir, yo veo, independientemente de que sea hija de Hipólito, yo veo todavía la candidatura de Domingo por un asunto de que el PLD es fuerte en la capital, de que una candidatura, como tú dijiste aquella vez, que ahí es que te voy a dar la razón, de que no es un hueso duro de roger. Yo no sé qué tú piensas. Yo pienso lo mismo. Tenemos que estar claros. Y por eso, en algún momento, se habló de que Hugo, sobre todo, hizo este pacto entendiendo de que él no podía ganar. Señores, yo creo, y apenas estoy incursionando en la política, pero creo mucho en que tú puedes hacer una carrera y tienes que entender los procesos y cultivar para después cosechar. En ese sentido, yo estaba clara de que cuando asumimos, tal vez Hugo no iba a pasar. Por el hecho de que era una candidatura más reciente, Domingo viene trabajando con mucho más tiempo, y sobre todo que... La plataforma política. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasó? Yo entendía que era importante, y que tal vez, para mí, yo entendía que Hugo lo tenía claro en esa parte, de que él estaba construyendo un proyecto, que posteriormente, en el 2024, entonces iba a cosechar esos frutos. Emily, Emily, pero hay un elemento que aparece aquí y que a uno como que no le gusta tocar, quizás por una especie de conexión afectiva muy fuerte con Hugo. Sí. Y no sería que a Hugo lo quisieron forzar a que respaldara a Contreras, y él entendió que no. Se ha hablado de... Y que por eso tuvo que hacerlo, por cuestión de principio. Mira, se ha hablado de muchas cosas. Ciertamente, yo esas intríngulis no las conozco. Ahora, sí hay detalles de que se dieron reuniones puntuales con él, y con Domingo, en tiempos, en meses atrás. Incluso se habla de una que se sustuvo en diciembre. Yo lo que creo en ese sentido es que, lamentablemente, eso sucedió, mis afectos para Hugo, y debo decir que es un gran candidato. Por eso yo me sube, y lo ha dicho incluso cuando se ha reunido con nosotros el presidente del PRD, Miguel Vargas, lo sostuvo, que es un gran candidato y que tenía una gran propuesta. Sí. Y por eso me duele más, tal vez. Por eso me duele más y por eso tal vez mi duelo, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es que echar para adelante. Ahora, el compromiso que se ha hecho en los 37 regidores es de apoyar el trabajo y la candidatura de Domingo Contreras, entendiendo que es un trabajo... Se habla de que algunos de ustedes, justamente por esta sensación de duelo, esta incertidumbre, y además también por los daños emocionales, y se habla también de daños y perjuicios, que muchos, algunos regidores tienen pensado someter a la justicia a Hugo Veras, justamente por daños y perjuicios. Forma tu parte de esos exregidores o exaspirantes a regidores que tienen la intención de someter al señor Veras por haber renunciado a aspirar a la alcaldía del Instituto Nacional y dejar entonces a estos 37 acompañantes sin base. La realidad es que en el caso mío en particular, como les expliqué, sí, hay un trabajo, incluso lo que menos vamos a hablar es de las inversiones económicas, pero hay un trabajo, un esfuerzo, una dedicación. Señores, dedicarse a esto para hacerlo bien, hay que dedicarle tiempo. Claro. Para hacerlo bien y estar con la gente, trabajar el proyecto. Sin embargo, yo no llegaría hasta ese punto. No llegaría hasta ese punto. Yo creo que el tiempo dirá, el tiempo, hay que dejarle las cosas al tiempo. Sin embargo, para mí, lo más importante, y por eso asumí este compromiso, mucha gente me dice, no, 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 no asuma la regiduría, asume la diputación, porque tuve propuestas para eso también. Pero, ¿ustedes saben por qué yo acepté la regiduría? Porque yo quería asumir el reto de cambiar las cosas. Porque en el día de hoy, muchos dominicanos, municipios del distrito, no conocen sus regidores, no conocen a quién es que tienen que darle la cara. Ni saben qué hace un regidor. Ni saben qué hace un regidor. ¿Cuál es el papel del regidor? Que el regidor es el legislador dentro de la sala capitular, el que también fiscaliza y el que tiene que levantar la mano por ti y por cada uno de nosotros. El que aprueba. Entonces, yo quería asumir ese reto convencida de que se podían hacer esos cambios y esas transformaciones. En ese sentido, yo voy a luchar. Ya tuvimos una reunión con Domingo para que dentro de las propuestas nuestras también sean incluidas dentro del plan de trabajo. Y yo creo en eso. Yo lo que creo ahora mismo es cómo seguir, cómo canalizar. Esto no me va a detener. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando. Estamos con la gente. Para mí es muy importante. Y nada, yo creo que lo que ha pasado, solo Dios lo sabe. Ahora, yo te aconsejaría como amigo tuyo. Sí. Elías, como el espacio para las candidaturas de las elecciones próximas que vienen, va a incluir la parte municipal, la parte congresual. Para mí, tú eres una excelente candidata a una de las circuncriciones de la capital, sobre todo a la que tú perteneces. ¿Por qué, Elías? Porque ese es el tipo de material que nosotros debemos promover. Como se han promovido en otros partidos, alguna figura parecida a Emily, yo creo que esta coalición, tú empujaría ese proyecto congresual. Pero, ¿qué tú vas a hacer, por ejemplo? Yo soy de la 1. Ajá. ¿Verdad? Elías, tú eras de la 1. Soy. Eres de la 1. Oye, me lo que te voy a decir. Yo tengo viviendo en la 1. Sí. Desde el 1972. Guau. Nunca. Yo no había nacido. ¿Habes tu regidor? Nunca he visto un regidor. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo? Porque entiendo yo que la mayoría de los regidores de las personas en campaña, como se dice, en los barrios populares. O donde pertenecen. Un populismo barato, como lo llamo yo. Sí, clientelismo. Un clientelismo. La zona nuestra no es un barrio popular. Una zona residencial de clase media, clase media alta. Pero no aparece uno. Oye, ni una mosca detrás de una cucharadita de miel. No hay forma. Entonces, como yo, por ejemplo, podría, viendo tu imagen, el otro día tuvimos aquí una muchacha, Liz, ¿cómo era? Liz Mieses. ¿Qué? Liz Mieses. Muy buena. Unas imágenes preciosas, aparte de lo femenino, con propuestas sustanciales. Exacto. Entonces, digo yo, pero no se aparecen. Esa es una gran pregunta. Óyeme. En el caso nuestro, el primer compromiso, como le dije, era ese reto. ¿Usted sabe qué? Ajá. Trabajar con todos. Trabajar con todos. Nosotros, dentro de nuestra propuesta estaba, porque es que la gente, es que ese ha sido uno de los grandes dolores de la gente cuando vamos a las comunidades. Tanto los barrios mucho más pudientes como los más populosos. No conocemos a los barrios, no conocemos a los barrios, no conocemos a quien nos representa. En el caso nuestro, teníamos, dentro de nuestra propuesta, tener un contacto directo con el municipio. No importa la clase, porque todos tienen problemas, todos tienen situaciones. Te voy a interrumpir para ponerte un ejemplo. Por ejemplo, en el sector nuestro, una vez, Jaina quería poner una famosa antena. La guerra que se llevó a cabo ahí, pero una guerra acampal, fue la Junta de Vecinos. Ahí no apareció nadie que significara de que es regidor, diputado, nadie. Pues, con relación a ese punto. Óyeme, ¿te das cuenta, por ejemplo? Sí, con relación a ese punto, nosotros vamos a crear, y es una propuesta que yo sé que Domingo también va a empujar, ese contacto directo con el municipio. Muchas veces, la gente no quiere trasladarse al ayuntamiento, porque se pierde mucho tiempo. Porque se pierde dinero, por eso. Entonces, nosotros estamos, dentro de nuestra propuesta, crear una línea directa con el municipio a través de un número o a través de un WhatsApp. Pero no solo eso. Supuestamente debe haber un listado, un levantamiento real de las juntas de vecinos del distrito. No sé si eso existe como tal. Nosotros trabajaríamos en ese registro para darle seguimiento puntual. Y cada 15 días visitar esa junta de vecinos, reunirnos con ellos, escucharlos. Señores, si eso se hace, yo estoy convencida que en cuatro años tenemos soluciones. Esa propuesta que tú estás haciendo y esas ejecuciones, a mi modo de ver, o sea, yo no veo cómo tú la vas a canalizar. Es lo primero, porque ya tú no eres candidata regidora. Bueno, pero ahora son parte de otro equipo. Eso, yo digo, bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ok, se van a sumar a la candidatura de Domingo Contreras. ¿Pero qué va a pasar con ustedes? Eso por un lado. Y lo otro, una información que no ha sido de mentira. El domingo pasado, el presidente del partido le hizo firmar una renuncia a cada uno de ustedes. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, si el partido no llevaba una boleta, teníamos que renunciar. Entonces, renunciar no fue obligado, no fue impuesto. Tengo entendido que hubo algunos que dijeron que iban a hablar con sus abogados. No fue así. Yo estuve allí y yo no escuché ese tipo de comentarios. Todo lo contrario, debo decirlo, que por primera vez que estoy participando, y aún cuando se ha hablado de un PRD, que en el caso nuestro tenemos el PRD de las sillas y todo lo demás, cuando yo he llegado he visto otra cosa, he visto otra cosa. Había una sinergia en torno a la propuesta que se nos hizo. El de las sillas no está sintiendo. Y la mayoría de los regidores, la mayoría, yo creo que a unanimidad, entendieron que era lo más factible asumirlo. Decías que cómo lo vamos a canalizar. Yo soy una ciudadana y estoy comprometida. Y ahora mismo, el domingo, hizo un compromiso con nosotros de también asumir todos los proyectos que entendía que podíamos canalizar. Domingo, particularmente, tuve una reunión con él. Entonces, yo pienso que sí, ¿por qué no? No necesariamente tengo que tener la regiduría, la posición para canalizar cosas. Así que vamos a estar ahí echando la lucha. Gracias, Emery y Valdera, por estar con nosotros. Me parece que tiene el carril de adentro porque sabe hablar. Bueno, señores. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos con otro invitado más. Así como usted lo escucha, Francisco Luciano, candidato a alcalde por Santo Domingo Oeste. Viene con nosotros después de la pausa. La capital te necesita para estar limpiecita. Domingo, para, para, Domingo. Domingo es mío, 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 Domingo es mío. Domingo es mío, 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 Domingo es mío. Ahora sí, no me lo quita nadie. Domingo, Domingo, ya tú eres el alcalde. Ya está bueno. Es así que te queremos. Ay, Domingo, ya está bueno. Es así que te queremos. Con puntos culturales para la juventud y para la salud. Zumba, 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 bailando zumba. Domingo Contreras, alcalde 2020. Una ciudad para ti. El pueblo vegano se siente contento porque Mario Hidalgo va para el ayuntamiento. Avanzar, avanzar, la vega va a avanzar. Con Mario Hidalgo la vamos a transformar. Es un hombre de palabra y de capacidad. Y todos los veganos lo queremos de verdad. Mario José Hidalgo, Mario José Hidalgo. Hasta yo voy a votar por ahí. Hola, soy Luis Alberto. Te invito a que este próximo 16 de febrero acudas a las urnas y nos dé tu voto de confianza para que juntos iniciemos la tarea de hacer de Santo Domingo Este la ciudad que merecemos. Limpia, organizada, turística, segura, deportiva. La ciudad que brinde oportunidades solidaria y participativa. La que nos haga decir orgullosamente yo soy de Santo Domingo Este. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no está en venta.